qué tal muy buenos días chicos del quinto año de secundaria quinto f ya próximos a salir de el colegio postular a todas las universidades del país y del extranjero entonces saludos también para los chicos que nos ven en youtube bien entonces empezaremos con el temita del día de hoy que ya les había comentado a los chicos es un tema más de física que de razonamiento matemático pero acá está no entonces problemas con móviles tenemos el día de hoy exactamente vamos a ver el m r u m r u muy bien entonces empezamos dice que para una distancia determinada la rapidez y el tiempo son inversamente proporcionales que quiere decir que soy inversamente proporcionales o sea que el producto de estas dos cantidades es constante no entonces velocidad por tiempo siempre nos va a dar distancia no bien entonces qué podemos decir de esto a podemos decir la comparación de kilómetros por hora a metros por segundo como hacemos pues simplemente multiplicas por 5 18 avos y se acabó no pero el asunto acá del fondo es porque no porque multiplicó por 5 18 avos y mágicamente se convirtió entonces para hacer esto ya o para explicarlo lo que yo hago normalmente es el factor de comparación o factor unitario bien entonces por ejemplo si yo tuviera un kilómetro por hora entonces multiplico ya multiplico por el equivalente no en una hora bueno en una hora hay cuántos segundos bueno en una hora hay 60 minutos no entonces puedo pasarlo a minutos y puedo decir que en un minuto hay 60 segundos bien entonces acá puedo eliminar rápidamente horas con horas y minutos con minutos no entonces simplemente habría que multiplicarle o dividirlo esta cantidad entre 3600 y ya tendríamos no tendríamos kilómetros por segundo pero como nosotros no queremos kilómetros por segundo y queremos metros por segundo entonces tendríamos que convertir esos kilómetros no y multiplico así por un kilómetro que un kilómetro tiene mil metros si digo un kilómetro con un kilómetro se van no y ahora sí me quedarían mil metros entre 3600 segundos no entonces si operamos esto si operamos estas cantidades vamos a tener acá mil sobre 3600 y acá vamos a tener metros por segundo bueno entonces simplifico mitad 5 mitad 18 no sería 5 18 agos metros por segundo o sea que para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo solamente bastará con multiplicar por 5 18 agos y se acabó y si fuera al revés pues al revés no también la fracción de metros por segundo a kilómetros por hora por 18 quintos bien entonces pero igual es muy importante saber de dónde vino no entonces el factor unitario eso lo utilizan bastante en química y en física ya entonces ahora sí vamos con lo siguiente entonces nos dice que en el tema de el objetivo de abordarlo en razonamiento matemático es tratar o trabajar con problemas de una manera mucho más razonada no y bueno también tener algunas herramientas adicionales para resolver los ejercicios no entonces dice que vamos a utilizar la fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo no entonces ese triangulito solamente para que recuerden cómo se utiliza no entonces por ejemplo era si tú tapas esto entonces dices aquí es igual el tiempo que es lo que tú has tapado entonces dirías distancia sobre velocidad no entonces luego si quieres puedes tapar esto por resto entonces lo que has tapado vendría a ser lo que quieres hallar no distancia sobre tiempo así lo utilizando y si quisiera distancia también no es lo mismo tapo distancia y sería velocidad por tiempo no entonces de esa manera utilizamos este triangulito para que lo recuerden o lo tengan en cuenta algunas propiedades dice que nos van a servir dice que si dos móviles van al encuentro uno de otro entonces las velocidades se suman y dice que si dos móviles van al alcance uno de otro entonces las velocidades se restan bien y también nos dicen que para una misma distancia la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales ahora lo importante acá es aprender por qué no porque se tiene que sumar o porque se tiene que restar entonces no porque está escrito ahí le vamos a creerlo entonces vamos a ver una pequeña demostración de el tiempo de encuentro esto se le denomina tiempo de encuentro y esto se le denomina tiempo de alcance ya es una breve demostración ahorita ya entonces pero antes de esto entonces dice si de tu casa al colegio demoras normalmente 30 minutos entonces si bien es el doble de rápido pues evidentemente demoras menos no si vas el doble de rápido 15 minutos entonces si vas en triple de rápido en 10 minutos si vas a la mitad de la velocidad pues en más tiempo no o sea 60 minutos bueno de ahí nos damos cuenta que el tiempo y la velocidad son inversamente proporcionales no así como acá tenemos el doble acá tuvimos la mitad de minutos no entonces de 30 a 15 y así sucesivamente bueno hasta ahí supuestamente todos felices y contentos y ahí se acaba no pero hay algo más que quiero agregar por aquí ya entonces vamos a agregar tiempo de encuentro y tiempo de alcance en esta diapositiva en blanco ya ver primero el tiempo de encuentro ya tiempo de encuentro son dos casos en particular ya tiempo de encuentro que le denominamos te sub e ya y sería el siguiente caso el tiempo de encuentro el tiempo de encuentro es cuando nosotros vamos a tener un par de móviles que están uno al 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 encuentro uno del otro ya que están en sentidos opuestos tenemos este móvil que vendría a ser el móvil a ya con la velocidad v sub a por acá estaría el suelo no y por acá tenemos al móvil b viéndose en sentido contrario móvil b entonces uno va al encuentro del otro están separados una cierta distancia que le vamos a llamar de ajá y entonces se cumple lo siguiente bueno antes de decir que se cumple o se cumple una cosa u otra entonces este es el caso no general un móvil va al encuentro uno del otro y están separados cierta distancia todavía no habla de ninguna fórmula entonces tenemos que ir pensando para saber cómo es que se parte esta fórmula no entonces puedo ir planteando lo siguiente que si el móvil a empieza al mismo tiempo que el móvil b entonces va a haber un punto en el cual el móvil a va a recorrer esta distancia que la voy a llamar d sub 1 sí que la estoy colocando de azul entonces esa distancia d sub 1 la va a recorrer en un cierto tiempo t ya entonces yo podría decir que d sub 1 es igual a la velocidad del móvil a multiplicado por ese tiempo t bien que le vamos a llamar t nada más por ahora bueno t sub e ya porque es el tiempo de encuentro en verdad y luego que más puedo decir bueno que para ese mismo tiempo t ya va a haber un punto en el cual el móvil b va a haber encontrado al móvil a bueno acá se encuentran los dos móviles digamosle acá punto de encuentro punto de encuentro ahí se encuentran bien y a esta distancia la puedo llamar d sub 2 d sub 2 no salió tan bonito pero puedo decir esto que d sub 2 vendría a ser igual a la velocidad del móvil b por el cierto tiempo que le estoy denominando en este caso tiempo de encuentro no y ya está no ya está se acabó entonces ahora la idea sería que despejemos t sub e y se acabó bien entonces ¿qué puedo hacer para ello? pues muy fácilmente puedo sumar ambas ecuaciones ya para eliminar nuestra variable d sub 1 y d sub 2 porque d sub 1 más d sub 2 evidentemente tiene que ser la distancia total que ya la habíamos denominado d bueno una d minúscula pero estoy poniendo d mayúscula y de acá puedo decir que si factorizo el tiempo de encuentro entonces tendría velocidad a más velocidad b de donde despejando ya tiempo de encuentro sería la distancia entre la suma de la velocidad a más la velocidad b entonces ahí está ¿no? esta sería la formulita que tienen que utilizar para el tiempo de encuentro bien bien entonces este es el primer caso ahora nos falta el segundo caso el segundo caso se trata para el tiempo de alcance y lo coloco por acá tiempo de alcance y le vamos a denominar t sub a ya tiempo de alcance entonces el caso general del tiempo de alcance es el siguiente en el que tenemos otra vez dos móviles pero esta vez esta vez el móvil a está yendo al encuentro o bueno al alcance del otro móvil b que tiene otras otra velocidad ¿no? una cierta velocidad b sub v y claro estos móviles también están separados a una cierta distancia d ¿ok? entonces este sería el segundo caso bien ¿y qué tendríamos que tener en cuenta en este caso ¿no? para resolverlo bueno tenemos que tener en cuenta una pequeña restricción que la velocidad de a siempre tendrá que ser mayor a la velocidad de b ¿no? porque si no jamás lo alcanzaría ¿no? no tendría mucha lógica bien entonces esta es la única restricción creo bien y lo siguiente sería ¿cómo resolver ¿no? el caso ¿cómo hallar ese tiempo? que le vamos a llamar t sub a ¿no? tiempo de alcance entonces ¿cómo es que hallamos ese tiempo? pues de la siguiente forma vamos a pensar en que el móvil b y el móvil a se encuentran por acá ¿ya? también le vamos a llamar acá el punto de encuentro entonces hasta este punto ¿qué habrá pasado con la primera parte que le vamos a llamar toda esta distancia vamos a llamarle d sub 1 vamos a llamarle a esta distancia y a todo esto le voy a llamar d sub 2 ¿ya? a todo bien entonces ¿qué puedo decir del móvil a? ah bueno del móvil a puedo decir lo siguiente que perdón la distancia la distancia vendría a ser la distancia 2 vendría a ser la distancia que ha recorrido el móvil a que está con la velocidad a por el cierto tiempo que le estoy denominando tiempo de alcance bien y así también para el móvil b puedo decir que esta es la distancia que recorre el móvil b ¿no? entonces el móvil b que es d sub 1 no perdón el móvil b que vendría a ser de la velocidad b sub b ¿no? recorre cierta distancia d sub 1 en ese mismo tiempo a que le estoy denominando tiempo de alcance bien entonces ¿de acá qué puedo decir? pues puedo decir que si hago una diferencia entre estas dos ecuaciones entonces tendríamos por acá d sub 2 menos d sub 1 pero ¿qué cosa es d sub 2 menos d sub 1 del gráfico? bueno pues d sub 2 menos d sub 1 evidentemente es la distancia d ¿no? y de acá puedo factorizar ¿no? el tiempo de alcance puedo decir velocidad a menos velocidad b ¿de dónde puedo decir que el tiempo de alcance sería la distancia entre la velocidad a menos la velocidad b ¿no? entonces ahí está ¿no? entonces esas son las dos formulitas que tenemos que tener en cuenta para tiempo de encuentro y tiempo de alcance ¿bien? ya y con eso ya ahora sí ya tenemos todo listo y preparado el terreno para empezar a resolver los ejercicios entonces ¿está todo claro hasta acá chicos? con mucha teoría bueno porque si no lo ven ahorita lo ven en física igual así que ahí estamos bueno nadie dice nada así que seguiremos con el monólogo ya gracias por ahí un comentario todo claro ya entonces ahora sí empezamos a resolver vamos con el primer ejercicio vamos con los rojos ya dice un tren de 180 metros de longitud emplea en pasar por un puente de 360 metros de largo un tiempo de 6 minutos entonces dice ¿cuál es la velocidad del tren? entonces bueno acá está el tren el tren tiene 180 metros de largo y dice que emplea para pasar por un puente bueno vamos a hacer que sea no un puente sino un túnel ya por un túnel de 360 metros de 360 metros ¿no? 360 metros entonces todo esto es 360 metros dice que es un tiempo de 6 minutos ¿no? y nada más ¿no? me dicen cuál es la velocidad del tren entonces de acá rápidamente ustedes deben de plantear distancia igual a velocidad por tiempo ¿no? y pensar qué es lo que va a suceder con el tren ¿no? o bueno con un punto exactamente del tren y aplicarle la ecuación al punto ¿ya? o sea yo estoy tomando de consideración bueno en física le llaman la consideración de partícula ¿ya? partícula viene a considerar un objeto muy pequeño que no cambia su forma durante el momento en el cual se está analizando ¿ya? así lo denominan a partícula pero en términos más simples puede ser que tomen un punto del tren ¿ya? un punto el cual va a ser el análisis que va a ser desde la entrada o la salida del túnel ¿no? entonces por ejemplo este punto entonces se va a desplazar ¿de dónde a dónde? desde este punto mismo hasta que este punto llegue hasta acá ¿no? y este voy a dibujar de nuevo el tren y este por acá el tren ¿no? hasta ese punto entonces desde ese punto desde allí hasta el otro lado ¿cuánto recorrió el punto? bueno pues ha recorrido 540 metros ¿no? entonces esa sería la distancia que nosotros tendríamos que tomar en cuenta o sea 540 es igual a velocidad por el tiempo en este caso es 6 minutos pero nosotros expresamos la distancia perdón la velocidad en metros por segundo normalmente ¿no? no en metros por minuto entonces sería conveniente cambiar estos 6 minutos por segundos ¿no? entonces en un minuto hay 60 segundos entonces digo se van ¿no? y sería nada más cuestión de operar ¿no? 540 igual a V por 6 por 60 ¿no? entonces acá quito un 0 sexta 1 sexta 9 ¿no? y quedaría solamente velocidad 9 sextos metros por segundo ¿no? bueno si saco tercio sería 3,2 o sea 1,5 ¿no? metros por segundo entonces esa sería la velocidad del tren ajá ah bueno simplifiqué directamente también pueden multiplicar ¿no? acá podrían poner 360 540 360 y saldría 1,5 ¿no? pero la idea la idea principal del ejercicio es que se analice ese punto nada más ya solo se analiza un punto no se analiza todo el objeto como tal o sea no dirían nada más 360 igual a la velocidad por tiempo sino que tiene que ser la distancia del tren la longitud del tren más la longitud del turno ¿ya? entonces eso tiene que quedar claro bien entonces si todo anda claro o si todo ya copiaron voy a dejar unos 30 segundos recuerden que al final de la clase tomo una captura ¿no? de todo lo que ustedes han estado copiando y eso o sea sé que no tiene el libro ya porque recién empezamos pero igual tienen que copiar algo y entonces unos segunditos más y avanzo con el problema 2 ya van a ver que las formulitas de hace un rato si nos van a servir 20 segundos más y avanzo ya básicamente las formulitas nos sirven para ya no estar analizando otra vez ese mismo caso ¿no? pero si no se acuerdan yo les recomiendo que analicen el caso tal cual lo hice con la demostración de las fórmulas y claro seguramente lo van a analizar con números ¿no? pero igual se les va a hacer práctico poco a poco ya me dijeron creo cuánto sale el otro ya entonces voy con el 2 de una vez voy con el 2 dice ¿cuántas horas emplea un tren que viaja de Máncora a Hilo con una rapidez de 108 metros por segundo si la distancia entre ambas unidades es m kilómetros y hace p paradas de q minutos cada una ajá entonces me están hablando de puras variables ¿no? ajá entonces vamos a hacer el pequeño gráfico siempre en problemas en todo tipo de problemas ya saben que es bueno hacer un bosquejo ¿no? de lo que está sucediendo entonces acá dice el tren de Máncora a Hilo muy bien de Máncora a Hilo entonces por acá está Máncora por acá está Hilo dice que va a ir con una cierta rapidez de 108 metros por segundo ¿ok? dice si la distancia entre ambas unidades es m kilómetros o sea ambas ciudades ¿no? debería de decir ambas ciudades hay m kilómetros ok hay m kilómetros y hace P paradas P paradas o sea si hiciera solo una parada yo diría ah ya una parada dos paradas y se acabó ¿no? pero ¿cuántas de estas son? pues son P entonces vamos a ponerle por acá P paradas ya y dice que cada una dura un cierto tiempo cada una dura en este caso Q minutos ya cada una dura Q minutos y nada más ¿no? ¿cuántas horas se emplea en viajar? bueno tendríamos que calcular el tiempo total ¿no? que le toma ir desde m hasta i ¿ya? pero no estaríamos considerando el tiempo de las paradas ¿no? entonces tendríamos que adicionarle ese tiempo de las paradas ¿no? ¿cuántas paradas son? bueno si fueran dos paradas de diez minutos cada una entonces sería simplemente multiplicar la cantidad de paradas por el tiempo de cada una ¿no? entonces sería dos paradas digamos por diez minutos entonces sería dos por diez serían veinte minutos y se acabó ¿no? pero en este caso son P paradas de Q minutos ¿ya? entonces tenemos que trabajar con una cierta unidad ¿no? tenemos que definir o trabajamos con minutos o trabajamos con horas ¿ya? entonces yo voy a preferir en este caso podría trabajarlo con minutos y kilómetros ¿ya? pero mejor vamos a trabajar con kilómetros por hora ¿ya? porque es más común esa unidad ¿ya? solamente por eso entonces para empezar vamos a convertir todo a kilómetros por hora o todo a kilómetros ¿ya? entonces para convertir todo a kilómetros primero la velocidad ¿no? los 108 metros por segundo ¿no? entonces sería así ¿no? 108 metros por segundo ahora ¿por 5 18 o por 18 quintos? ¿cuánto es? de kilómetros por hora a metros por segundo es por 5 18 ¿ya? y para volver sería por 18 quintos ¿cuánto sale esta velocidad? sale fracción ¿no? ¿me dicen cuánto le sale? por favor help me bueno no importa el resultado que salga ¿ya? lo voy a dejar planteado en todo caso entonces la idea la idea principal sería como quieren saber cuánto tiempo entonces nosotros tenemos esta distancia ¿no? si esta distancia la divido entre esta velocidad entonces yo ya tendría cuánto tiempo ¿no? cuánto tiempo me toma el viaje solamente el viaje ¿no? ya sin considerar paradas y entonces vamos a ponerle así el tiempo total sería el tiempo de viaje más el tiempo de paradas ¿no? y ya está ¿no? vamos a ponerle tt tiempo total sería el tiempo de viaje vendría a ser simplemente dividir ¿no? dividir esos m kilómetros entre la velocidad ¿cuánto sale la velocidad? ajá gracias por ahí me dieron la velocidad que era 388,8 dicen ya entonces esto ya está en kilómetros por hora 388,8 kilómetros por hora ya está estoy dividiendo kilómetros entre kilómetros por hora entonces el tiempo que me está saliendo el tiempo de viaje me está saliendo en horas ¿ya? todo esto tengo que tener en cuenta que me está saliendo en horas ¿ya? listo entonces ¿qué más tengo que adicionarle? bueno a esto tengo que adicionarle el tiempo de paradas ¿cuánto es el tiempo de paradas? bueno son P paradas en Q minutos entonces sería P por Q pero como el otro tiempo está en horas ¿ya? el tiempo de acá está en horas entonces tendríamos que convertir este tiempo que está en minutos a horas entonces sabemos que esto está en minutos les digo en un minuto no perdón en 60 minutos hay una hora entonces elimino los minutos así ¿no? dividiendo entre 60 entonces ahí está solamente borro quito esto y digo dividido entre 60 y se acabó ¿no? y ya está entonces esta vendría a ser mi respuesta ¿no? respuesta tiempo total sería M entre la velocidad más P por Q entre 60 ahora tenemos que tener en cuenta que este tiempo está saliendo en horas ¿ya? nada más listo ¿se entendió chicos? este sí fue un poquito más complejo de repente ¿todo claro? bueno espero que sí bueno pero siempre es bien importante hacer un gráfico ¿no? y mi gráfico en este caso fueron puros puntitos ¿no? pero sigue sirviendo el esquema ¿no? sigue sirviendo siempre sirve ya está entonces vamos al siguiente problemita ¿sí? ¿estarán listos? ¿alguien le falta copiar algo? bueno nadie dice nada entonces seguimos vamos con el 3 bueno espero que cuando ya los vean la próxima semana si hablen bueno problemita 3 dice una persona dispone de 10 horas para dar un paseo ¿hasta qué distancia podrá conducir su automóvil que va a 54 kilómetros por hora si al regresar si ha de regresar a pie a una velocidad de 6 kilómetros por hora entonces la persona dispone de tiempo para dar un paseo dice ¿no? y va a conducir su automóvil no saliendo de casa para dar el paseo pero va a conducir hasta cierto punto en el cual luego va a regresar a pie entonces vamos a colocar lo que está sucediendo la persona está en su casa y va a salir a cierto punto no sé digamos al parque va al parque y primero hace el recorrido lo hace en auto entonces vamos a colocar por acá en auto y viaja a 54 kilómetros por hora ¿cuánto tiempo lo hace? bueno dice que dispone de 10 horas entonces bueno no me dicen cuánto tiempo entonces vamos a considerar que esto lo realiza en un cierto tiempo que le vamos a llamar T sub 1 eso lo hace en el primer tiempo T sub 1 de ida ¿no? de ida y de vuelta y de vuelta está regresando pero regresa a pie y regresa a 6 kilómetros por hora ¿no? y lo hace en un tiempo T sub 2 ¿no? y ya está ¿no? con eso ya tenemos todo planteado ¿no? hay un cierto tiempo en el que va a ir y hay un cierto tiempo en el que va a volver ahora estos dos tiempos sabemos que hay una cierta relación ¿no? claro sabemos que el tiempo 1 más el tiempo 2 han de sumar 10 ¿no? han de sumar 10 horas ¿qué más? bueno pues sabemos la ecuación de la distancia igual a velocidad por tiempo ¿no? entonces podríamos decir lo siguiente ¿no? distancia igual a velocidad por tiempo entonces de acá puedo despejar y decir que distancia entre velocidad es igual al tiempo entonces esta distancia entre velocidad es lo que voy a tomar en cuenta ¿bien? ¿cómo así? pues de la siguiente manera dispone de 10 horas ¿no? ya ¿ay qué distancia podrá conducir su automóvil? ah ya está ya listo entonces reemplazo ¿no? esta es mi ecuación ¿no? mi ecuación 1 que le voy a llamar T1 más T2 igual a 10 entonces de acá puedo decir que la distancia recorrida entre la velocidad 1 recorrida más la distancia entre la velocidad 2 tendrá que ser igual a 10 ¿no? ahora ¿quién es este B1 y este B2? bueno el B1 vendría a ser estos 54 kilómetros por hora ¿no? 54 kilómetros por hora y el B2 bueno vendría a ser esos 6 kilómetros por hora que los está haciendo a pie ¿no? y con eso ya tengo todo ¿no? claro puedo decir entonces D sobre 54 más D sobre 6 es igual a 10 si quiero operar esto un poco rápido entonces sería 9D sobre 54 más D sobre 54 esto es igual a 10 y digo acá 10D sobre 54 igual a 10 décima y décima por lo tanto D es igual a 54 y se acabó ¿no? bueno 54 ¿qué cosa sería? bueno estamos trabajando en kilómetros por hora así que 54 kilómetros bien listo bien chicos justo hemos terminado y justo se nos acabó el tiempo entonces just in time nos vemos para el siguiente bloque bye bye por favor verifiquen su nombre en la lista y ahora que les envío por whatsapp gracias por verifiquen y ahora que les envío nos vemos en la lista y ahora que les envío nos vemos en la lista y ahora que les envío nos vemos en la lista y ahora que les envío